El Deputado Luis Alegre El Deputado Luis Alegre El Deputado Luis Alegre Ella está muy feliz de esta caravana que se acaba de hacer, que le gustó mucho, que se la acaba de apoyar con unos lentes. Ella comenta que nunca ha salido a recibir a gente del Senado con la Política, pero ahora salió y fue beneficiada con el programa. Ella dice que no es legislataria, no cuenta con otros ingresos y que le gusta ese tipo de eventos porque poco a poco se va difundiendo. Al igual que ella comentó, creo que es borradora, chica borra, y ella comentó que igual se difunde en su trabajo que hace ella, que es borrarnos los principios o otros tipos de eventos. ¿Usted va a tocar aquí? ¿Ele? ¿Tacar y cogeru? ¿Ele? Tú me he explorado que te me he empalado. Pues aquí estamos en la maia. No, 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 no. Es que no, 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 no. No, 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 no. O si lo entones, la letrón me correnta, no, 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 no. Ella sí, este, media quiere que se difunda más la cultura con los niños igual, porque los niños hoy en día ya no hablan de maia, que si se va, al sur, que es en Chetomal, llegan y no los ven porque no hablan maya, que se va al norte, cuando se va al norte la gente no habla maya, entonces les parecen muy buenas esas ideas de nuestro diputado Luis Alegre, que es de difusión con la cultura y todo con la lengua maya. Está muy feliz. Está muy feliz y agradece mucho que la caravana haya llegado aquí. Dice ella que la ve muy bien porque hay gente que está enferma y con la ayuda del consultorio móvil pues pudo ser atendida. ¿Al igual que las lentes? Dice que igual los lentes sirvió mucho la ayuda porque hay gente que no cuenta con las condiciones económicas para poder adquirir algún tipo de estos. Entonces ella está muy feliz porque sus compañeros y hermanas pudieron tener un lentes gratuitos. Dice que está muy bien porque así la gente que no puede pagar la consulta con algún médico, pues aquí fue gratuito. si hicieron algún tipo de análisis, aquí igual se hicieron. ¿Usted va a estar acá, Alec? Sí, 7 lentes. ¿Usted va a estar acá, Alec? Sí, 7 lentes. ¿Usted va a estar acá, Alec? Sí, 7 lentes. Así se ve la necesidad del pueblo. Sí. Eso es lo que yo opino, ¿no? Esta es la caravana del diputado federal Luis Alegre. Sí, así es. Muchas gracias. Tienes buenas tardes. Sí, 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 sí. ¿Cuál es la caravana del diputado federal? Sí. 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 se hizo, del beneficio que se trajo a la comunidad y más que nada en parte de lo que dijo María que resalta mucho que hayan venido aquí a la comunidad en Señor Quintanarro, al igual que las propuestas que el diputado federal nos trajo. Él dice que fue beneficiado con los lentes y aquí recalca lo que lo conoce como Noshukun que es algo que se le da con mucho respeto a alguien, a un gran hermano maya. Marotontillo y un bot y techo.